Bienvenido, bienvenido hermano Neuquino, bienvenido Mauro Jara Muchas gracias compañero por darme la bienvenida Voy a arrancar enseguida si ya temblé mi madero Traigo en alto un cancionero con el sonido mejor Que nace de mi interior y sin que nadie se asombre Es Mauro Jara el nombre de este joven vallador Cante, cante Mauro Jara con sentimiento profundo Y debe mostrarle al mundo una sonrisa en la cara Y aunque siempre la tacuara no me verán aflojando Sobre la huella tranqueando con mi sonora guitarra Y como nací chicharra me voy a morir cantando Ese aplauso, bien, 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 ese aplauso Un aplauso, un agradecimiento Vine del suelo Neuquino a cumplir con mi trabajo Patria arriba y patria abajo Persiguiendo mi destino La exégesis del camino que me hizo rubiador Bien dicho caminador Si no le temo al despecho Traigo un silencio en el pecho y en el alma un fallador Señores, un aplauso más para este joven Y ahora sí, bien, bien por la familia Fernanda Que venga la palabra del padre Fernando Cortamos la guitarra Atención que arranca Arranca la décima primera edición de la fiesta de la amistad En este hermoso domingo día del niño Hacia el uno voy viajando en esta criosa ocasión Honrando las cosas nuestras y la vieja tradición Sonar guitarra querida en este bonito andar Con la copa improvisada me da gusto de cantar Y en esta linda jornada y en el momento oportuno Ya nos vamos compañero de viaje hasta el palo uno Gracias compañero, el palo que entra uno Decime Pampita, ¿quién viene después del uno? En el palo uno grabó el viaje En el dos, río Encena y en el C de Río Dark Y esas son las que vienen después de esta criosa ¡Vámonos! Toma como dijo mi compañero de la marca Del establecimiento se va Se abre, se abre el espectáculo Arranca la patada Patiéndose los ganchos Un día grande De volviendo a presentar en el bomo Ahí está la gineciada ¡Aplaudido! 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 ¡Que así como son! Nos vamos al palo número dos Bien, Rena Ahí está la manéa Lleva por nombre Ahí está la manéa Cabo negro que entró El torneo lo ha disparado Lleva al onde para el costado ¡Encachable! ¡Le estrojo el palo y lo abrió! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aplaudíme! 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 ¡Aplaudíme la salida! ¡Guarda que le pelaron la huaca, la zayna! ¡Pinco rando! ¡Se rastró a poco bien lo echó! ¡Lo echó para el lado de Montaño y lo bajó! ¡Se llama! ¡Sarío Dán, que el hombre! ¡Esto es señalete! ¡Viene en un rosario! ¡En cancho grande! ¡Sarío la llevó a la cortina! ¡Pero bajo! ¡Aplaudido! ¡Igual que el peredador! ¡Cristias Parrio! ¡Se llama el hombre! ¡Autoriza Don Juan! ¡Autoriza! ¡Sarío la zapas, señores! ¡Vamos a ver! ¡Encontro a los cortobos! ¡Ven si empiezan a florear! ¡El hombre lo lleva! ¡Carradito! ¡Para delante! ¡Bueno, buen tiempo! ¡Se llama Cisterna! ¡Sergio Cisterna y la corralera! ¡Me parece que ahora sí! ¡Ya salió la corralera! ¡Se parió los ganchos! ¡Me lo levantó! ¡Y el enganchó! ¡Bueno, bueno, se quedó! ¡Casi querido Pallador se fue! ¡Se fue el palo uno! ¡Ahí está! ¡El torino Pesticio se volvió! ¡Ale un tiro y lo bajó, lo bajó! ¡Alego a el risondo! ¡Parenque número dos! ¡Está autorizada la salida! ¡Guarda que Juan Fernández le levantó al revés! ¡Guarda que se vienen las colgadas para el toro! ¡Ale un tiro y lo bajó al hombre! ¡Bueno, bueno, eso es! ¡Guarda que se ve el hombre de los pavos de General Pichero! ¡Ahí está! ¡Ahí está pidiendo! ¡Pidiendo nomás que le salgan al campo! ¡Vamos, torrilla! ¡Vieja arrancó grande la cegua! ¡Ahí está! ¡Uno enterrón extraordinario! ¡Se vuelve el hombre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo pudo lanzarlo por allá en los últimos segundos! ¡Ale un tiro y su Juan Fernández, señores! ¡Un gancho grande! ¡Salió la gatiada! ¡Se pasó los ganchos! ¡Se lo bajó a gocero! ¡Pero si me lo talizó de un fan! ¡Bien parado el gatiado! ¡Vamos a ver! ¡Le iban a pelear la huaca! ¡Ahora sí! ¡Ahora es todo tuyo! ¡Salió Walter Gómez! ¡Dije que iba a ser buena la colita! ¡Gatiado! ¡Vamos a ver! ¡Arriba le hacemos tiro al cabrón! ¡El gobierno llegó al tiempo de los padrinadores! ¡Y al tiempo del payador! ¡El tiempo del payador! ¡El que canta al momento! ¡El que pone el gran talento para que salga mejor! ¡Pero pienso, sí señor! ¡Mi verso que anda por ahí! ¡El canto firme, caray! ¡Aunque me cueste un esfuerzo! ¡Y acá le improviso un verso! ¡Amigos al suelar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bueno! ¡Enganchado grande la cabrilla! ¡Les dije bueno, 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 bueno! ¡Eso quito hermano! ¡Eso lo dos! ¡Arran con la tatarada! ¡Con la gente y la gente era! ¡Con el patiaco se la pasa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se va a pingarca señores! ¡Bueno! ¡Ay, la tenés! ¡Se ha venido para nosotros! ¡Que te voy por Dios! ¡Se da para la tradición! ¡A mi barca se juega! ¡A mi barca se juega! ¡No, bueno, bueno! ¡Enferno, Fernández! Es tiempo de jineteadas y ya me toca cantar Entero salió a jugar Toda su garra completa salga pato Gallareta, pájaro sea de llamar Una centilla hernandiana que me viene acompañando Para que siga cantando en este bello lugar Con la guitarra a la par dispuestos improvisando Que lleva Vamos a ver Hasta donde tiene la melodía Vamos a ver Salió el hombre, señores Que lleva por leo Me lo descargó Cantené Linda, linda, viene la jornada Salió un fricaso, señores Ahí se enterró a corto Vean Me lo descargó Bueno, que se va a ir Tati otra vez que el hombre Le abrió el grato a los ganchos Para levantarlo de la paz Y ya lo levantó Y se viene para nosotros Vamos todavía no, hijo Bueno, bueno Lo echó, lo echó, lo echó Para el lado del brazo Y lo bajó Ahí está el enganche Y la plata Engancheó el hombre Salió Bajaco Al torrillo Al cabeza Es campeón De pino Y lo dejó de afir al hombre Guarda con este Guarda con este reservado Salió el torín, señores Busco el párpalo Se encontró Le encontró el ritmo Ahora sí lo tené La tené No, no me la dejé Bueno Se llama, señores El palo número dos El reservado Le cuido Salió, señores La vidre La cortina Me lo perdió Bueno, vamos a ver Está todo dicho Salió la muñeca Señora Salió, queda Ahí se encontraron Arriba Pero corrió La clube El hombre Ahí está el jinete Santafecino En un puatro De pelo Tostauroano Lleva por pobre El pancario Y arrancó Grande al pingo Vamos que se pandea Los piedros Vamos jinete Santafecino Vamos que se venga Sí, sí, sí Tiempo Se va a salir Esa pancara Que tiene Y se va a arrancar El pingo El campo Lo que es del campo Y el recuerdo De ronco Y la gente Bueno, bueno Bueno Bajito Pá Salió el canario Bueno, no sabes qué pasa Se miró todo Eso para nosotros Hágale bueno A mi compañero Le doyó Pero que sí No, 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 no Bueno, bueno Esa presencia Con reservado Que nada de desastre Para corrió Señores Ahí está Unos tiros Difíciles Pasados Lejos Unos tiros Lejos Tiempo 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 Una gine Tierra Que usted sabe hacer Oye Ese Que no corrió Bueno Difícil Se va a gine Esta tensión Con 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 El Salió La suerte salió, salió la lluvia, el socio de la cabeza, cierra su cuerpo bien, vamos a ver el viejo que llega, vamos a Imael, viejo que llega, pero que sí, se fíjate, vamos a ver el viejo, 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 para Imael y Barretta. La rodilla que tiene con el uno, salió el viejo y vamos a ver, hay el viejo con el juego, vamos a ver, se corta la lluvia, se agarra pa'l campo a la suertista a la vuelta, no la quiera funcionar, se cae, van a entrar, y el maquillaje queda, se cierra en el que te oye el cuero tendido, salió, señores, las hayas, se pacó, pero que yo con la cabeza cante de esto, es tiempo de jineteada, y el cuero se terminó, estaba pensando yo en esta linda coronada, si fue linda la patriada desde el uno al otro extremo, con canciones seguiremos de antemano, le transmito, y prometo que en un ratito nuevamente volveremos, ¡Atención, señores, atención! ¡Gracias, patadón! ¡Nos vamos a la categoría Grupa Azulera! ¡Un campo de manifiesto! ¡Se fue el jirete! ¡Se fue el jirete de la zona de Huichi! ¡Ahí está, jineteando! ¡Vamos, Máximo Rubén! ¡Eche mano al sombrero! ¡Eche mano con el suelto leto! ¡Bueno, ven! ¡A ver, si el güven no puede errarse! ¡Ay, está un gateado! ¡Ay, está un gateado! ¡Bueno! ¡Sálgale arriba nuevamente! ¡Bueno, qué caja! ¡Pero el hombre, mirá! ¡Allá se quedó en el uno! ¡Se va el tres! ¡Vamos a ver con Leguizamón, Lautaro! ¡Lautaro lleva de nombre Leguizamón! ¡Cortó el oscuro! ¡Cortó! ¡Ya le faltó el respeto! ¡El gurí se lo dejó en la paleta! ¡Se le va la grupa adelante! ¡Pero táctil! ¡No, no, no! ¡Marcelo, por donde se llama! ¡Ya salió, señores! ¡Salió la presilla! ¡Ahí está la cortita! ¡Me gusta porque el hombre juega con toda la cintura! ¡Vamos a ver! ¡Se pegó una vuelta! ¡La yegua recibió un rastro! ¡El hombre va a llegar al tiento! ¡Va a llegar! ¡Se juega, pegó! ¡Vamos a ver qué pasa con esto! ¡Está un salió para agua! ¡Es que salió para acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver si no está en el juego! ¡El caballo la cortita le hace unos tiros! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡No, no, 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 no! ¡Y Guillermo Bromble! ¡Se llama el hombre que está en el palo número 3! ¡Allí donde autorizó don Juan Fernández! ¡Vamos a ver, señores! ¡El parecido se llama el tostado! ¡Que salió una colgada tremenda! ¡Ahora cierra la copa delante! ¡Me gustó! ¡Me lo correó! ¡Me lo bajó bueno! ¡Ahí está el hombre santavecido! ¡Ya le faltó respeto! ¡Me lo cazó en la paleta el tostado! ¡Ahí hace unos tiros! ¡Vieron el caballo! ¡Se van para el tostado número 2! ¡Se pienten el lomo el pico! ¡Se juegan unos balanzos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos el caballo viejo! ¡No puedo ver que se va a ir! ¡Se fue el malzadero! ¡Dame lo que son las paletas! ¡Echá de frente al grande romo el caballo! ¡Vámonos viejos! ¡Que bueno el pico! ¡Está trabajando! ¡Vamos que lleva bueno, 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 bueno! ¡Pegárenlo en los pasos y donde caiga dejáse nada de peteras! ¡Apa! ¡Écháse nada de peteras! ¡Echáse nada de peteras viejos! ¡Bueno! ¡Ahí está García! ¡No viejos o vaquero! ¡Y son las guitarras queridos! ¡Y arrancó! ¡Ahí está! ¡No le pedí a este dije! ¡No le pedí a este dije! ¡Se va, se va! ¡Arrancó el gilete romero! ¡Hay dos secotes! ¡Dejen un tostado que lo hechó de ustedes! ¡Se va en el charabón! ¡Salió Joaquín López! ¡Salió un revuelo con la careta! ¡El caballo vamos a ver! ¡Vamos a ver señores! ¡Se encuentran arriba los dos! ¡López! ¡Es de la buena colorada! ¡Salió la gaviota! ¡Se vino para nosotros! ¡Le viene tirando arriba el hombre! ¡Se la va a cambiar a la fe! ¡Salió un tostado! ¡Salió un tostado! ¡Salió un tostado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos que se va a ir! ¡Y se juega mal tordillo! ¡Que es la copa de la esquina por allá! ¡De ahí para adelante! ¡Cállate fuerte paisano! ¡Se va el tordillo en la disparada! ¡Bueno nos quiere el oro! ¡Se va a tostado! ¡Mermelo un gancho grande! ¡Se los bonos! ¡Va ahí las puertas señores! ¡En control por todos! ¡El hombre va trabajando bien! ¡El hombre prolijo para guinetear bien! ¡Se un tostado del voto! ¡Vamos a ver si presta juego el cara sucia! ¡Ahí las cortitas se enojó! ¡Se encontraron bien los hombres! ¡Vuelve a leer! ¡Vole volvió nomás! ¡Qué linda la guineteada! ¡Ahora sí se empezaron a armar las cosas lindas! ¡Ay! ¡Llegaron bien! ¡Vieron a la cantada! ¡Salió! ¡Salió el escuro! ¡Ay no me hizo enojar! ¡Esto barraza! ¡Se la puso de cruceras! ¡Ay! ¡Y ya salió el matado! ¡Ya se la dejó de peteras! ¡Vamos bien con el campero! ¡Vuelve! 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 ¡Claudio! ¡Surdo! ¡Surdo! ¡Ya salieron! ¡Sai lo que se habla solo! ¡Caudio! ¡Se habla solo! ¡Caudio! ¡El hombre juega donde vete! ¡Juega en las escuelas el hombre! ¡Muy! ¡Se rudo el tiempo! ¡Salió para el servicio! ¡Ah! ¡Se fueron! ¡Y le sale! ¡No! 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 ¡Pudo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ay que lo prendió fuerte en la panza! ¡Ya lo que suena paleta! ¡Ya escondió la cabeza de Gatío! ¡Vamos que va a chocar al hambre! ¡Se va a volver el pico con el campo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos Gatío viejo! ¡Le metí de pulgao! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Ahí está! ¡Esto es que pasa! ¡Lo que contió la panza! ¡Lo que suena paleta! ¡Ay que le fiende grande el lobo! ¡Lo que algún poquito adelante! ¡Se volvió a sentar en el rato! ¡Es buena! ¡Lo he chupado al costado! ¡Se vuelve el hombre! ¡Y le sale! ¡Se encontraron arriba! ¡Se bien sentado el hombre en el vato! ¡Con hijo para ginetear! ¡Va castigando a dos aulas! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salió señores! ¡Salió el tordito pesado! ¡Se entró en el hogar! ¡Lo picoteó con las paletas! ¡Lo va a picoteando bien el hombre! ¡Ya se nos tiró la ligera! ¡Le entraron los dos a las colinas! ¡Va a llegar la colada! ¡Vino señor a ginetear! ¡Defrendieron la presilla! ¡Ahí está Gustavo esto y todo! ¡Va a gineteando bien el hombre! ¡Y el proyecto arriba se encontraron! ¡Se juega con la vida! ¡Va a llegar! ¡Lo de tribo! ¡Se va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Ay que la picoteó en las paletas! ¡Ay se la juan con quien la lleva! ¡Por derecho mis amigos! ¡Levantándose por allá! ¡No nos tiró la yegua! ¡Sigue gineteando el hombre! ¡Va a llegar! 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 ¡Se va a llegar! ¡Se va a llegar! ¡Se va Roberto Mario! ¡Ahí está! ¡Defiende! ¡Vamos! ¡Vamos a los hijos de puta! ¡Ya tenéis tiempo! ¡Vamos a ver que se antecone! ¡Ya me da caso a la panza! ¡Se vino para nosotros! ¡Le dije que era fuera de la ceba! ¡Ay este al hombre! ¡Viva! ¡Pero hijo sobre bandero con excelencia! ¡Vamos a ver! ¡No va a llegar! ¡Va 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 a llegar! El hombre con la bandera argentina Ahí vienen los jinetes encargados de las montas especiales En la categoría clina tiene que montar el hombre de los pavos de Villángela Alcide Arevalo Que viene ahí en el segundo lugar En la categoría basto monta el porrón el jinete Guillermo Aragón También en la categoría basto monta la pulpera el campeón argentino llamado Eduardo Algañaraz Y en la monta del recaudo completo en el reservado el pañuelo monta el jinete Golvernoye Golbenaucher Y también en el crepo el jinete uruguayo Jordán Y estos tres hombres que están aquí van a hacer una monta para el público ¡Los hermanos Fernández! Mi orgullo es ser argentino lo digo aquí donde quiera Y ante mi santa bandera emocionado me inclino Como paisano ladino que se afirma donde pisa Mi ropa gaucha es divisa del presente y del pasado Pero será traje de soldados y la patria me precisa Es mi bandera argentina tan bonita, tan vivaz Que no pierde su compás la que aman mis paisanos Es a queizar a Belgrano a orillas del Paraná Fue Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Así le pusieron sus padres en acta legales Y fue Belgrano González aquel hombre en todo luz Y que viva los cerritos patria arriba y patria abajo Vine a cumplir mi trabajo Llegando hasta este lugar solo me sale gritar ¡Viva la patria carajo! ¡Guarda! ¡Guarda que me dijeron que este caballo viene con el gobierno y viene! ¡Ahí está! ¡Esto está un negro amigo! ¡Ahí arrancó el caballo! ¡Es macaco! ¡Le dije! ¡Se volvió lomo a quincear! ¡Así daré a los cerritos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! El público espectador que le regala una palma Yo voy a cantar con calma por ser gaucho y vallador Con un calzo flor a flor que le sigo Regalando sobre la tarde cantando En este preciso día Improvisando poesías las que me vienen brotando ¡Esperados! ¡Están todos listos señores! ¡Vamos a ver! ¡Prepárense para entrar a aplaudir! ¡Prepárense que salió el borrón! ¡Salió el señor! ¡Era bueno el borrón! ¡Le dije! ¡Salió dragón! ¡Que hace fuerza en el nocesivo! ¡Que hace fuerza en la rienda! ¡Va jugando con el cuerpo! ¡Y el sentado sobrepaso! ¡Llegó, llegó! ¡Tiempo, tiempo! ¡Me enterémoslo! He reservado el borrón ya me pudo comentar Como no le vi a cantar en esta linda ocasión Porque honró a mi tradición estando en el festival El que es tan tradicional cuando la tarde remonta Y así se iba a Taramonta, digo Taramonta especial ¡Vámonos los viejos nomás! ¡Como en la grande jornada te quiero ver en el humo de esa torrilla! ¡Echando a todo! ¡Nada! ¡Sigue aquí! ¡Conciera el probante! ¡Ya salió! ¡Se va a un gran pelación para la madre! ¡Se van a levantar juntos! ¡Vámonos los que se levantó! ¡Bueno que sí! ¡Que lo respiro! ¡Que girenciados mis amigos! ¡Ahí están! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó señores! ¡Ahí está el uruguayo! ¡Estrengó la batalla! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo señores del corazón! ¡A lo oriental que ve! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó la batalla! ¡Llegó la batalla! ¡Qué linda que está la tarde por los diversos rincones! ¡Con las sanas reflexiones bajo un lenguaje de jugo! ¡Voy a mandarte un saludo a vos chingas producciones! ¡Que se haga guarda que se haga! ¡Guarda que vale! ¡Para ramar, cuero el tostado! ¡Ahí está! ¡Ahí está el siguiente con el Belón! ¡Ahora sí, le hay para adelante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el tostado más el evento de la Causa! ¡No! ¡Ahí está el Gineciado! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Que se fue! ¡Si se fue Matías Ferraras! ¡Que tiro! ¡Piso el tostado! ¡Que suerte corre! ¡La mayor de la suerte viejo campero! ¡Que la suerte te sonría! te quiero ver gineciar vamos Juan Bruno y le echó el carpito para atrás ya me lo voy a tirar se la tiró la cortita, devuelve un caballo se vinieron del sol atención porque todas las emociones todas se aprendieron a acceder y movió, movió y ahí lo tienen ustedes al baque ahí lo tienen ustedes para regalarle este es el copi Fernández tiene más gracia a todos los venidos otra vuelta de honor hermano sin hacer ningún alarde la última de la tarde te lo dice este paisano y yo que nació un paisano con un verso de mi mente el canto firme y latente mientras mi canto lo abraza y le digo muchas gracias a toda esta gaucha gente si señor ahí viene la vuelta de honor si cierto fue lo que me dijiste que el chale me va a llevar la vuelta de honor y la vuelta de honor que el chale me va a llevar y la vuelta de honor te lo entiendo la vuelta de honor todo el chale con un segundo